Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos, 8, 15 minutos, continuamos con la primera emisión de Punto Noticias a través de Pichinche Universal y en esta mañana tenemos el gusto de recibir a Diana Tamahín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien nos acompaña en nuestros estudios. Doña Diana, buenos días, gracias por estar aquí, bienvenida. La dirección de fiscalización del CNE no encontró una doble contabilidad en las cuentas presentadas relacionadas con el caso Sobornos. El documento concluye que los aportes declarados por Alianza País ante el organismo electoral cumplieron todas las formalidades. Sin embargo, hay una decisión del Pleno, entiendo, del Consejo Nacional Electoral de volver a revisar este informe hecho por la Comisión de Fiscalización de la entidad y enviarlo directamente a la Fiscalía. ¿Por qué si este organismo dentro del mismo Consejo Nacional Electoral no encuentra nada porque ustedes insisten en enviar esto a la Fiscalía? Sí, buenos días, muchísimas gracias y sí es importante aclarar al país porque muchas veces verdades a medias hace mucho daño a la democracia y al debate político serio. Hay la dirección de fiscalización que es la responsable de revisar las cuentas de campaña de todos los partidos políticos y por el caso de Arroz Verde la iniciativa que se tomó en el Pleno del Consejo Nacional Electoral es disponer la revisión de las cuentas de campaña desde el año 2012 a 2017 por cuestiones inclusive de transparencia porque es un tema de interés del país pese de que la ley dice que hasta cinco años se lo puede hacer pero creo que no le hace mal a nadie volver a revisar estas cuentas. En función a ello la Comisión de Fiscalización efectivamente se manifiesta en este informe pero hubo cuestionamientos de todos los consejeros en vista de que en los informes preliminares que se presentaron inclusive en un primer informe en el que yo como presidenta del Consejo Nacional Electoral acudí a la Asamblea Nacional y se presentó algunos hallazgos que nos corresponde transparentar o decirlos o informar a la ciudadanía y más aún a la Asamblea Nacional lamentablemente no constan esas informaciones que en un momento dado se dio y que también se dio a conocer a la Fiscalía en su momento dado. Por ejemplo, cuando nosotros dimos los nombres de personas que habían aportado importantes cantidades de dinero y se cruzó la información con el SRI y se identificó de que estas personas no tenían declaración de impuesto a la renta o no habían declarado en muchos años o su declaración era en cero, nos llamaba la atención. Nosotros advertimos sobre esta situación porque es hasta ahí donde nos corresponde llegar puesto que el Consejo Nacional Electoral lo que califica y puede sancionar en el Tribunal Consenso Electoral son las infracciones electorales. Y todo lo que rebase esto y pueda ser determinado como delito de cualquier otro tipo le corresponde a la entidad competente que es la Fiscalía. En virtud de ello lo que a nosotros nos corresponde es tratar lo que todavía se puede juzgar como infracción electoral que es exceder los montos de aporte que se le permite a las personas naturales, no reportar a tiempo que esa es la parte administrativa que nos toca a nosotros, reportarla al Tribunal Consenso Electoral para que este asumente determine y imponga las sanciones que corresponden. Lamentablemente estos hallazgos nos hicieron y más aún algo más delicado todavía como por ejemplo que cuando nosotros dimos esa información en la Asamblea Nacional uno de los mencionados y uno de los que recibimos en el informe que da Alianza País como aportantes nos hace una advertencia y nos hace llegar un reclamo diciendo que él jamás aportó a Alianza País y tanto es así que nosotros trasladamos eso a la Fiscalía y tenemos conocimiento que esta persona también puso una denuncia porque se estaría tomando el nombre de él diciendo que él aportó en la campaña. Cosas como estas no reflejan en el informe y nos ha llamado de sobremanera la atención. Por eso, y quiero ser enfática en esto porque hay que decirle al país la verdad porque aquí aparentemente tratan de salir como salvadores del país los que hacen todo bien y le mienten al país. El día que se trató esto, el consejero José Cabrera mociona en primera instancia cuando se trató el punto de devolver el informe, no ponerlo a consideración del pleno para que se hagan rectificaciones a otras observaciones, y yo las estoy haciendo estas que ahorita le planteo y otras observaciones que todos los consejeros tenían y entonces ahí sí conocerlo en el pleno y recoger las recomendaciones que nos hacen los asesores jurídicos es remitir a las instancias pertinentes como puede ser la Contraloría, es la misma Fiscalía en primera instancia y que siga el debido proceso, que cada quien cumpla con su competencia. Por eso es de que nosotros, el consejero Cabrera mociona no tratar el informe, devolverlo para que se contesten otras preguntas que se plantearon cuando se pidió que se haga este análisis y hasta que se corrijan o se contesten a estas inquietudes y se sometió a votación. Y aparentemente los que están denunciando, supuestamente los que descubren esto, votan en contra de esa moción para que se devuelva y que se tenga más elementos y que se considere aquello que ya lo habíamos dicho con anterioridad. No puede ser que antes lo dijimos y ahora ya no le decimos. Entonces no puede haber esas incongruencias como nosotros claramente lo hemos manifestado y con la aprobación del consejero, voto favorable del consejero Cabrera, de la consejera Acero y el mío, se decide devolver para tener un informe más serio, más contundente y que sea real. Y eso es lo que sucedió. Pero usted está diciendo entonces que quienes realizaron la investigación en el propio CNE no cumplieron a cabalidad su tarea. Definitivamente, definitivamente íbamos a tomar las medidas correctivas. Sí, hay funcionarios que, y no solamente ahora, como podemos ver, de que no presentaron un informe que satisfacía a los consejeros, porque hay muchas preguntas que nosotros hemos planteado para que se responda a aquello. Asimismo, en administraciones anteriores, por ejemplo, se determina que muchos aportantes rebasaron el monto máximo de aporte que se tiene, que eso sí es nuestra competencia, y nunca lo reportaron. Entonces, siempre habrá alguien que dé estas alertas y creo que hay que ir corrigiendo y estamos a tiempo. Doña Diana Tamahín, estamos conversando hasta ahora, 8 con 21 minutos, con Diana Tamahín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. En la Asamblea se está analizando el proyecto de reforma al Código de la Democracia. La titular de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, está tratando de conseguir los concesos necesarios para lograr los 70 votos, para aprobar este informe definitivo para que pase el segundo debate. ¿Cómo ve usted la posible aprobación de esta reforma, tomando en cuenta que hay sectores que indican que es una reforma, en cierto punto, cosmética, que no va a ayudar a mejorar el control electoral en los próximos comicios? Bueno, sí, nosotros compartimos ese criterio, puesto de que aspirábamos a tener una propuesta más integral, de profundidad, de fondo, y no solamente cosas que nos permitían en el momento dado. Lamentablemente, nosotros, o este Consejo Nacional Electoral, llegó en un momento en que el proyecto reformatorio a la ley ya había pasado el primero y hasta el segundo debate, ya estaban tratando en el segundo debate, en el cual la ley claramente dice de que no se pueden plantear reformas que no se hayan topado en estos temas. Por eso es que, como Consejo Nacional Electoral, lo que nosotros presentamos son observaciones a los diferentes debates y a las propuestas que habían sido insumos para su consideración. Pero considero que más allá, no nos vamos a sentar a lamentar, hay que dar salidas, creo que hay que ser propositivos como siempre. El Consejo Nacional Electoral presentó varias observaciones que iban en la línea de mejorar las reglas de juego para las próximas elecciones. Ahora está en la cancha de la Asamblea Nacional, ellos tendrán que entregarlos un nuevo código de la democracia con el que tenemos que plantear. ¿Hay el tiempo para hacer esos cambios? Sí, hay los tiempos. Nosotros aspiramos que cerremos este año, incluido el veto del presidente, para tener el tiempo suficiente para adecuar los reglamentos y de esa manera también cualquier mínimo cambio que haya y que efectivamente afecta a las próximas elecciones tiene que ser fuertemente socializado, capacitado a los actores políticos, a la sociedad civil, a los votantes, a los jóvenes que por primera vez van a votar, necesitan saber qué es lo que pasa en el país y para eso nosotros necesitamos tiempo. Y el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo ya pasé esa experiencia, esa prueba de fuego cuando asumí la presidencia, cuando a un proceso electoral echado a andar, que no tuvimos tiempo de hacer absolutamente nada, sino simplemente cumplir con un cronograma ya establecido. Ahora tenemos algo de tiempo y creo que hay que aprovecharle al máximo. Nosotros aspiramos que este año se cierre ya con un código de la democracia reformado y de esa manera, con los actores políticos, construir la nueva reglamentación, cambiar y mejorar el sistema informático que ha sido cuestionado permanentemente, mejorar los procesos electorales por sí mismos que ya estamos trabajando en aquello y creo que a pesar, como le digo, nunca debemos ser pesimistas, haremos todo lo que esté en nuestras manos y ya lo estamos haciendo para llegar a las elecciones del 2021 con las condiciones, mejores condiciones que las elecciones pasadas. El vicepresidente, el señor Pita, cuestionó de manera fuerte la organización del Consejo Nacional Electoral. Dijo que hay una mayoría que hace prácticamente todo y hay una minoría representada por él y el otro consejero, Verde Soto, que prácticamente están aislados de toda decisión y que teme, y que teme, es casi textual, y que teme que esa organización del CNE pues esté trabajando con extraños intereses, en el control de las diversas jurisdicciones para el proceso que se viene y por lo tanto la transparencia gradía en duda. Bueno, son criterios, yo soy siempre muy respetuosa de cualquier posición, aunque no las comparta, las respeto, no las comparto en absoluto, porque una cosa es el discurso y otras cosas son los hechos reales. Las denuncias de supuestos fraudes que se han hecho se han ido desvirtuando y se han caído por su propio peso, por la falsedad, y no porque lo diga Diana Tamahín, sino que, por ejemplo, el caso de supuesto fraude en el Guayas, la Fiscalía ya lo archivó. Completamente desmentido, desvirtuado, lamento mucho que con esas denuncias infundadas hayan puesto en tela de duda la legitimidad de las autoridades selectas. Debemos pensar en eso y hayan puesto en entredicho la transparencia y la democracia del país. Otro caso similar es un caso, el caso de Manaví. La Corte Constitucional desestimó o no rechazó esa demanda que lo pusieron porque supuestamente se afectaron los derechos de este candidato y demostrado una vez más de forma contundente de parte de las autoridades correspondientes de que esas denuncias fueron infundadas, fueron falsas. Y así sucesivamente se van, el tiempo va dando la razón, siguiendo el debido proceso, no lo digo yo, lo dicen las autoridades competentes. Y sí es extraño, también cuando reconocen públicamente que a pesar de que me acusan del hiperpresidencialismo y etcétera, bueno, así están las reglas de juego, la parte administrativa y no solamente la designación y la administración de la institución es una cosa que nos agrade mucho porque implica responsabilidades de tipo civil y penal no es así de fácil. Ya por ahí suenan voces de juicio político en su contra. Ya, ese es otro tema. En todo caso, vamos a hablar de aquello. Es sorprendente de que por un lado dicen aquello, pero después dicen, sí, yo tuve la responsabilidad o tengo la responsabilidad de coordinar en tal o cual provincia. y sorpresivamente las provincias, digamos, yo les llamaba complicadas por el número de electores, número de candidatos y que tradicionalmente siempre ha habido conflictos en procesos electorales, que es parte de esto, tiene, está bajo la responsabilidad de los dos consejeros. Los escándalos que se reclamaban mucho fueron en Esmeraldas, donde él tenía la responsabilidad de dar seguimiento a aquello. Los escándalos más fuertes en Manaví, donde el consejero Pita todavía tiene la responsabilidad de dar seguimiento a esa provincia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjense que, inclusive, en la provincia de Los Ríos, el director salió muy suelto de huesos, como se dice, a decir que él sabía que había fraude. ¿Quién lo ordenó? De nombres, hay que decirle al señor director, designado y recomendado por el señor Pita, que ahora ya no está, porque nosotros tomamos la decisión de separarlo y que él rinda cuentas ante la fiscalía. Él fue el que recomendó y él dio nombre y salió a denunciar. Entonces, ¿quién hizo la contratación? ¿Quién está responsable de las direcciones provinciales? Esa persona. Entonces, es muy fácil hablar y no mirar con responsabilidad y decir las cosas que se hacen. Entonces, yo creo que es momento de seguir trabajando. No nos queda tiempo, hay que mejorar las cosas que hay que mejorar, hay que darle al país trabajo de seriedad y de compromiso. No hay tiempo que perder. Le decía, doña Diana, respecto a su posible juicio político. Ah, sí, ayer en la tarde, bueno, eso ya venían haciendo hace diez días, me imagino. Yo primero quiero, yo fui asambleísta, fui diputada, he pasado estos procesos y es la obligación, esa es la función que deben cumplir los asambleístas, legislar, y espero yo que la legislación den el código de la democracia. Fiscalización y control político. Ellos están cumpliendo con su deber, para eso se postularon y para eso les paga el pueblo ecuatoriano. Y para nosotros, los funcionarios públicos, es una oportunidad, siempre lo he visto así y lo seguiré viendo, para demostrar y salir de cualquier duda que ellos planteen y de lo que, de las acusaciones que hay a las que tengan. Yo iré a la Asamblea Nacional que me acogió durante casi cinco años en diferentes periodos. Pero yo los cuatro años de asambleísta, todas las veces que sean necesarias, a entregar la información que ellos me pidan. Ahí estaré rindiendo cuentas. Es mi deber como funcionario pública rendirle cuentas al país. Y si tengo que hacerlo, así como he hecho, he ido a la fiscalía cuando me han llamado por otros temas en otros momentos y también he estado en la Asamblea informando y rindiendo cuentas, así lo haré y ahí estaremos entregando toda la información y que bueno, para que el país se entere de cómo nosotros trabajamos y como Diana también, ya me conocen, no es la primera vez que estoy en un espacio público y estoy sometida al escriturio público y tengo la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. Le escucho bastante confiada, ¿no tiene miedo? Miedo, no, ¿por qué voy a tener miedo? Yo siempre a algunos los llaman problemas, dificultades, yo veo como oportunidades para demostrar y salir a decirle la verdad al país. No tengo miedo, no tengo por qué tener miedo, en todo caso, los asambleístas están cumpliendo con su obligación y ahí estaremos rendiendo cuentas, a no ser de que haya otros intereses oscuros, intereses políticos, que lo que busquen es tomarse el Consejo Nacional Electoral y ahí sí que sucedan aquello que viene pregonando falsamente en otras declaraciones. Le pregunté al vicepresidente si es que los comicios que se vienen están garantizados en cuanto a su transparencia y legitimidad y dijo que no, dijo que no y eso es grave, si el propio vicepresidente del Consejo Electoral dice eso, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía ante un ente que es tan trascendente para la consolidación democrática, señora presidenta? Vuelvo a insistir, es una opinión de él, no la comparto, la respeto, él puede decir lo que mejor piense y lo que él quiera decir. De mi parte, por eso, es la confianza con la que me ve Liceña. Liceña. Bueno, Liz me decía, usted no se preocupe. ya, soy muy mala para los nombres, perdón. Por la confianza, porque no tengo miedo a nada, porque no hay nada que ocultar, que más transparencia el pronunciamiento de la misma OEA de cómo se dieron los resultados acá. Mire, el proceso electoral es el más complicado de la historia democrática del país que pasamos con 80 mil candidatos, pasamos una prueba de fuego que creo que ninguna autoridad electoral lo volverá a pasar, y más aún cuando tú tienes que simplemente llevar algo que ya estaba sobre la mesa. ¿sabe cuántos observadores de las delegados de las organizaciones políticas tuvimos? Más de 200 mil, 200 mil ojos mirando, qué bueno. Por primera vez estuvieron presentes observadores internacionales en 18 provincias a nivel nacional. No pudimos lograr en algunas provincias porque tuvieron dificultades de salud, atraso, esas cosas de los observadores. Tuvimos observación de todo tipo. Por primera vez se tuvo una auditoría, una observación, porque lo llamamos por la transparencia de académicos connotados, serios, de universidades serias, que no pertenecen a ningún partido político, vigilando todo el tiempo el sistema informático. Están poniendo en tela de duda aquello. Ahora, lo que sí hay que decirlo también es que estamos con esta misión y con esta decisión política de mejorar todo aquello que hemos considerado las observaciones de Contraloría, las observaciones de la OEA, de ir mejorando tanto los procesos como el sistema informático. Si sobre eso no quieren creer y quieren buscar culpables a lo que ellos no pueden hacer, es problema de ellos. Doña Diana, una consulta que no tiene que ver con su labor como titular del Consejo Nacional Electoral, sino más bien con su participación en la dirigencia indígena en ese ámbito. La dirigencia de la CONAIE está siendo judicializada, tiene varios procesos abiertos denuncias en Fiscalía por las protestas de octubre pasado. El señor Vargas nos ha presentado a la Fiscalía en una comparecencia que estaba prevista y además hay una pugna ahora con el gobierno por el tema de las misiones toda una vida y la territorialidad indígena. ¿Cómo ve usted esta situación siendo usted parte del sector indígena? Bueno, yo fui postulada por la CONAIE como una organización al que se le dio la posibilidad. Yo siempre he sido de la CONAIE en mi trayectoria política, he sido en las organizaciones, pertenezco a un pueblo, a la nacionalidad, suar, y eso no voy a ser como otros, ¿no? Que no le conozco, que no lo represento, dicen. Sí me candidatizaron, pero no los represento y cuando ya tengo que votar, bueno, no, yo no soy así, yo soy quien soy y nunca negaré de dónde vengo y siempre estaré ahí con mi pueblo, con la gente, con la mayoría del pueblo ecuatoriano, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de las libertades y en ese marco lo que me corresponde decir ahora siendo una jueza electoral tengo que llevar, estoy en otra función, lo que tengo que decir sin aislarme ni salirme ni como se dice desentenderme de la realidad política que pasa en nuestro país, lo único que yo aspiro y estoy convencida de que todo proceso, todo lo que se tenga que hacer, las investigaciones, sea quien sea, que se cumpla con el debido proceso y se garantice que se haga una verdadera justicia. Yo confío en aquello y seguiré de cerca mirando, yo no tengo por qué tomar parte en aquello, ahora mi función y mi responsabilidad es otra, sin embargo, yo sigo firme en aquello, todo tiene que llevarse en el marco de un debido proceso y haciendo justicia. ¿Y cree que existe en este caso y en el caso de otros líderes políticos que están también siendo judicializados, existe el debido proceso? Yo aspiro que sí, están haciendo las audiencias, están en indagación previa, pero resulta que unos están libres, acudiendo a las audiencias, colaborando con la justicia y otros están presos, entonces, en ese sentido le pregunto, ¿usted cree que hay un debido proceso? Yo aspiro que sí, si es que están algunos presos, debe haber seguido un debido proceso, yo desconozco cuál es la ruta que han seguido para estar en esas circunstancias y los que están libres también deben estar siguiendo un debido proceso, entonces, yo no tengo los elementos para decir si en este caso lo hicieron bien o en otro caso mal estaría opinando por algo que desconozco, pero yo siempre defenderé los derechos humanos, el debido proceso y que la justicia prime, porque esa es la base de la democracia, la justicia, ustedes me vieron opinando como legisladora y siendo oposición de un gobierno y no he cambiado el discurso, me mantengo en lo mismo. ¿Hay un abuso de la prisión preventiva? ¿Le puedo preguntar eso? Vea, yo, ¿en qué sentido no le puedo responder a esas preguntas? Porque tendría que tener más elementos para decir fallaron en eso, porque cuando yo fui diputada y legisladora y luché por la libertad de Pepe Acacho cuando fue encarcelado injustamente, tenía todos los elementos y tenía la posibilidad de decirlo porque tenía la verdad, ahora haría mal en opinar sin tener los elementos suficientes, hay que ser responsables en las cosas que se dicen. Ok, de acuerdo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Era la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, que nos ha acompañado esta mañana en la primera entrega de Punto Noticias. Hacemos la pausa y estará con nosotros Pablo Iturralde para conversar sobre temas muy importantes. acks. Doctor Story de Punto Noticias Gracias.